No, ya todos están ya, ya no molestan para nada. No, ya todos están ya. 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 Ya todos están ya. Un saludo. No, ya todos está. Ahí está la página. La barra de la barra de la barra. No, ya todos están ya. Oiga, ya todos están ya. Aquí en la barra de la barra. No, ya todos están ya. No, ya todos están ya. Bueno, ya todos están ya. Bueno, ya todos están ya. La caravana de la barra de la barra de la barra. Ella presente en la barra de la barra. Hola, ya todos están ya. La barra de 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 la barra. Ya todos están ya. Ya todos están ya. para que venga y se deleite en familia estamos manejando una amplia carta en comida rápida barrilla y almuerzos corrientes, desayunos almuerzos y comidas nos encuentras aquí en su restaurante Bambú Barrilla si estás de cumpleaños Bambú Barrilla te celebra totalmente gratis, te decoramos el plato te decoramos el local totalmente gratis, entonces invitamos para que vengas y disfrutes en familia un sitio agradable un sitio en familia para disfrutar, Dios les bendiga amén, amén ya escuchamos entonces, mire, recordemos que tu amigo también tiene la administración del Hotel Puerto Príncipe Hotel Puerto Príncipe cómodas habitaciones ahí está el número, miráte para su habitación bueno, en contados minutos amigos la caravana de los hinchas de Deportivo Cali pasando por La Paila estamos en la carrera primera calle 10 mire, muy conocida por toda la calle 10 donde hemos hecho muchos, muchos, muchos videos de la calle pintoresca el puente La Paila un arcoiris de paz bueno y esta calle para fin de año, claro los vecinos se ponen de acuerdo y la decoramos la arreglamos la pintamos la calle 10 aquí en La Paila la carrera primera por aquí deben de pasar la caravana de los hinchas del Deportivo Cali los cuales estamos esperando que pasen en paz y sigan pues celebrando su paso a los 8 mejores equipos de Colombia por ahí viene otro por ahí viene otro bus vemos otro que se acerca bueno aquí otro 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 tenemos otro parece eso bueno el segundo están pasando bueno voy en paz en calma que es eso es lo que necesitamos segundo bus que pasa bueno se habla de más o menos 15 buses estamos aquí cerca al Trapiche muy conocido por todos los pavileños y turistas del Trapiche donde hay muchas bebidas ricas fritanga recordemos que aquí en la carrera primera calle 10 también se hace el de la lechona de mao la lechona de mao rica lechona nuestro amigo mao ya es también pavileño vecino el cual siempre nos nos deleita con sus ricas lechonas gracias bueno parece que había un retraso en la caravana sin embargo han pasado dos dos buses estamos en la calle 10 ustedes pueden ver la mano derecha la calle 10 muy conocida bueno un seguidor también de nuestra página el hermano pastor de la iglesia pentecostal unida de colombia cristo viene cristo viene es el mensaje a todo aquel que ha escuchado por la palabra de dios y ha leído la biblia cristo viene y quien la predica mucho más mejor la iglesia pentecostal unida de colombia la iglesia que predica lo que la biblia dice hoy vamos a tener un saludo a nuestro amigo de barbilla continuamos claro que si mientras pasa la caravana del deportivo cali continuamos extendiéndole la cordilla a la invitación oiga se viene algo espectacular algo muy especial la gran inauguración de bambú parrilla manejando toda la línea en comida rápida en especial el concurso rey de la hamburguesa gánate 100 mil pesos participando en el concurso rey de la hamburguesa comiéndote una hamburguesa bueno como así más una coca cola escuchemos hay un concurso para esa inauguración si la inauguración de bambú parrilla claro que si estaremos las inscripciones están totalmente abiertas te puedes inscribir con 20 mil pesitos en determinado tiempo te la comes más una coca cola entonces te harás acreedor a 100 mil pesos que te estará entregando la administración de su restaurante bambú parrilla oiga pues amigos eso está bueno eso está bueno aquí en esta esquina de la calle 10BA ahí va a estar restaurante asadero bambú parrilla toda clase de comidas carnes al carbón y mucho más comidas rápidas y el concurso de la hamburguesa oiga 100 mil pesos de premiación bueno pasa el transporte urbano aquí el corregimiento de la paila es el es el colectivo que le llamamos nosotros el cual hace el recorrido por las calles de la paila y sale de nuevo por la calle 10 hacia nuestro municipio de zarzal y un saludo a todos los señores de zarzal nuestros amigos seguidores de nuestro municipio muchas gracias por el apoyo no se olviden comentar comentar todos los comentarios participan en participar y ganarse dos cupos dos cupos para participar gratis por 10 millones de pesos el 18 de noviembre con la lotería de Boyacá es el tercer anticipado de inversión en nuestra casa zarzal gratis vamos a obsequiar dos cupos para participar por los 10 millones de inversión en nuestra casa zarzal listo no olviden que hay inversión en nuestra casa zarzal está entregando para este año 30 de diciembre un espectacular aparta hotel nueve habitaciones amobladas con salón comercial esquinero con plancha de dos pisos por solo 125 mil pesitos inversión en nuestra casa zarzal seriedad y cumplimiento pide tu boleta escríbenos y te la enviamos a cualquier parte de Colombia del país estamos aquí en el terminalcito como lo llamamos mucho a este sector le llamamos el terminalcito bueno vemos al fondo al fondo en la calle 12 la entrada principal de la paila hasta la camioneta al carro está la del carro de la policía de la paila también pendiente nuestro intendente con sus patrulleros muy pendiente de cualquier irregularidad que acontezca en este día bueno otro bus ahí pasa otro mira Trujillo bueno tercer bus bueno están pasando gracias a Dios en calma en paz los muchachos tercer bus que pasa tercer vehículo que pasa de la hinchada del deportivo Cali aquí vemos unos jóvenes también mire jóvenes hinchas del deportivo Cali los jóvenes también esperando que pasen los dos pequeños hinchas aquí bueno ahí están pues quieren ver la barra del deportivo Cali ahí viene otra bueno la mula ahí vemos otro el cuarto vehículo está pasando pues graneado van cuatro van cuatro sí cuatro bueno vemos al fondo ha parado allá al fondo ha parado un vehículo un bus bueno quinto vehículo quinto vehículo claro así este es el quinto vehículo y miramos hacia el fondo es el primer bus que para aquí en este hermoso corregimiento de la baila mi gente linda ahí miramos los hinchas del deportivo Cali bueno vamos a buscar algo refrescante utiliza el centro de los meses invitamos a todos los colegas del comercio para que estén activos bueno sabemos que cuando ocurre el traslado de los hinchas a veces ocurren disturbios permita Dios que no pase nada que todos podamos vender trabajar aquí en el comercio sin ninguna novedad pero no sin antes alertarle a la comunidad colegas del comercio estemos pendientes a cualquier novedad que se presente bueno otro número quinto sexto bus sexto carro sexto vehículo ahí va el sexto vehículo de los hinchas del deportivo Cali sexto carro ya jugaron jugaron contra chicos ¿es cierto? sí contra oyacá chicos empataron uno uno por eso por eso por eso por eso tienen que esa es la calle esa pues amigo Ra el de los mangos bueno unos amigos de los hinchas del deportivo Cali se han bajado pues a tomar refresco a tomar algo ya van para Cali no este mes ya no juega más el Cali ¿cierto? ¿cierto? ¿el Cali ya no juega más este mes? no bueno ha llegado la Policía Nacional de Colombia ha llegado pues la ahí el acompañamiento de la Policía Nacional de Colombia de la PAY la presente el Intendente y sus patrulleros de la PAY y sus patrulleros Gracias. Gracias. Bambu Maria. Gracias. 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 Gracias.